Vamos a ver, tenemos que tener pendiente... ¿Puede hacer dos cosas el rush? ¿Dónde está el oro? Joder, vaya oro de basura. ¿Puede hacer dos cosas el rush? ¿Puede atacarnos en Fudal o puede pasar a tercera? Vamos a ver cuál de ellas hace. La casa, que no se me olvide. Es que no quiero construir la casa aquí, porque seguramente ponga una empalizada. A ver si es un mapa en el que nos podemos cerrar. Entonces, quiero poner la casa... Y ahí tampoco me gusta ponerla, tío, porque nos la van a tirar. Bueno, da igual. Bueno, es abásida, hay que conectar, ¿no? Pues nada. El resto ya aquí... Bueno, lo vamos a encontrar rápido. No nos podemos quejar por eso. Bueno, no pasa nada. Es un house hit falso. Y vamos a ver, vamos a ver cómo va esto. Vamos a ver, chavales. Si encontramos más ovejitas o no. Voy a sacar un segundo scout. Tengo un presentimiento. Dime, Cihant, la pregunta. Irene de Atenas dice en las malas lenguas que es Fokitaman. Fuera broma, si eso es lo que dicen, ¿eh? Dicen que Irene de Atenas es Fokitaman. Podría ser. Yo le doy... Le doy credibilidad a esa teoría. La casa de la sabiduría, quiero construirla atrás, tío. Quiero construir la casa de la sabiduría atrás. Y vamos a ver, vamos a ver cómo podemos cerrar esta base. Me parece que por ahí podemos cerrarla bien. Bien, más ovejitas. Venga, vamos a pasar de edad rápido. Venga, 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 venga. Los ciervos, ¿qué pasa con los ciervos? No, no. No es Rus, no, dime que no es Rus. ¡No! ¡No! ¿Es Rus? ¿Es Rus y no le mata a los ciervos? No, hoy estoy fatal, ¿eh? Es Rus y no le mata a los ciervos. Estos son los únicos que quedan. Cuando no se ven es que están muertos. Joder, tío. Debería... Eeeeh... El Inferno, tú ya juegas conmigo, ¿no? ¡Qué fallo, tío! ¡Qué fallo, tío! Le hemos regalado un montón de puntos. Ah, mira, mira, mira. Menos mal que no ha matado a estos, tío. Oye, tenemos un montón de... Vale, vamos a quitar. Necesitamos madera. Quiero cerrar cuanto antes la base. Qué cabrito. Me lo ha descubierto al mismo tiempo. ¡Dinero! 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 Oh, pues hoy es tu día, ¿eh? Hoy o nunca. Dios mío, estoy cancerígeno hoy. A casa. Vamos a cerrarnos. Porque no me puedo cerrar por aquí. Si tiene activo, vale, bien, perfecto, me cago en la leche. ¿Tenemos oro aquí dentro? Tenemos dos oros, vale, bien. Tenemos dos oros, vamos a planear. Bueno, vamos a vigilar qué es lo que nos va a hacer. Vamos a vigilar qué es lo que nos va a hacer. Debemos de estar tomando ya, sin ninguna duda, esto. Vale. Y venga, 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 perfecto. Perfecto, ¿a dónde vais? Vale, él se va a entretener recogiendo los ciervos, me parece perfecto. Tenemos buen mapa, ¿vale? Tenemos buen mapa, relativamente buen mapa. Metemos torre de vigilancia. No, no me parece la pena. Es cara. Es cara. Es cara y lo que tenemos que priorizar es en el siguiente... En el siguiente centro urbano. Voy a hacerlo ya. Dime, dime, dime qué has descubierto, Ziham. Venga. Nosotros vamos a nuestro juego. Nosotros vamos a nuestro juego, que es 300 de madera, segundo centro urbano. Tenemos bastantes recursos aquí atrás. Podemos... Podemos hacerlo. Él va a su otro juego. No parece que vaya a raidearnos. Tenemos la base cerrada. Creo que podemos sacar partido de esta situación, ¿vale? Venga. 300 exactos. 300 exactos. Vamos a ponerlo... Vamos a construirlo aquí. Venga, venga, va, 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 va. Venga, va, 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 va. Perfecto. Muy buen sitio. Muy buen sitio. Muy buen sitio. Muy buenas condiciones. Vamos a poner que vayan aquí ya, por ejemplo, a recoger madera. Vamos a poner una torre vigía aquí. Y vamos a, pues, vigilar. Vamos a ver qué está haciendo. Estará haciendo un pase rápido a tercera edad. ¿Inca quién? ¡Ah! Pues nada, oye, no sabía. Me tendrás que dar algún consejo. Inca toca. Nada, nada. Venga. Vamos, chavales. Tengo fe. Tengo fe que podemos hacer esto. Me voy a llevar estas a este centro urbano por si nos atacan. Pues que no sea tan... tan grave, ¿no? Y vamos a recoger madera de momento. Y queremos... Piedra. Incluso, venga. Venga. Y tenemos que hacer ya un ejército. Necesito saber qué he estado haciendo. Va, no pasa nada. Me da igual los ciervos. En este sentido me da igual los ciervos. Lo que tengo miedo es caballería, establo. Venga, pues entonces tenemos que hacer ya, urgentemente... Joder, no, 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 no. Tanto tiempo de activo no, por favor. En oro, en oro, en oro. Venga, vamos a meterlo ya en oro. Vamos a meterse un tercer centro urbano, ¿eh? Esto es una locura. Pero lo vamos a hacer. Tercer centro urbano. Y... Ojo, ¿eh? Ateria. Ateria. Bienvenido. Muy bienvenida. Vamos a ver. Vamos a estar vigilando. A ver si crean un gran ejército contra nosotros o no. Esto nos da visión. Venga. Venga. Nos hace falta comida también, ¿eh? Nos hace falta comida. Venga, 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 venga. Hay que pasar de edad, hay que pasar de edad. No, no, ya voy tarde. No, no, lo salvo, lo salvo, lo salvo, lo salvo, lo salvo. Venga, 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 venga. Ojo, ojo a lo que vamos a hacer, ¿eh? Ojo a lo que vamos a hacer, que esto va a ser recordado. bueno, antes de no cerrarnos, él pasa castillos, él pasa castillos. Él pasa castillos, sí, nosotras vamos a pasar... Dios mío, esto es... Esto es una fumada brutal, tío. Comida, 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 comida. Ya tenemos oro suficiente. Comeida, comida, 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 comida... ...y casas, 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 casas... casas... casas, casas, casas... ...¡Shhh! casas, casas, casas... Ehhhh.... Venga... Vamos a ver qué está haciendo. Si hace hombres de armas estoy muerto. Está dejando boomear. Creo que no hace lo correcto. No lo sé. Mercado, 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 mercado. Vamos a unir todo, venga. Es que tenemos casi regalado. ¡Ojo! Hombre de armas, necesitamos ballesteros por un tubo. Necesitamos ballesteros por un tubo. Ballesteros, 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 ballesteros. Eso es lo que nos va a hacer falta. Venga, 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 venga. Venga, venga, compramos, vendemos. Uno de oro nos hace falta. Ostras, nos hace falta mucha comida, tío. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Vale, ya. A la cultural, militar. Cultural, cultural. No sé si la militar quizás sea mejor en estas circunstancias. Venga. Haces mal, ¡haces mal! No confíes en mí. No confíes en mí. Voy a poner una serie de torres vigilando el territorio. Que no... Que no nos pillen por sorpresa, ¿vale? Y ahora sí que nos hace falta... ¿Cuántos hay aquí? ¿Cuántos queda aquí? Nada. Pillar... Venga, tío. Oro, 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 oro. Vuestra vida está en juego. Pillad todo el oro del mundo. Pillad todo el oro del mundo y traedlo aquí. Casas, casas, casas. Casas, oro, casas, oro. Oro, 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 oro. Oro, 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 oro. Oro, 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 oro. No, vamos a mandarlos aquí adelante. Aquí adelante. Vamos a poner otra... Otra torre de estas. Tenemos una producción que poca gente tiene. Vamos a agatar ese oro. Es clave. Es clave y piedra. Piedra va a ser clave también, ¿eh? Para mejorar las... Pero primero hace de esto. Si es que lo sabía. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Venga, madera. Quería poner pingarda, no me ha dado tiempo. Hombre de armas. Vaya, vay, es ceros. Venga, madera. No pasa nada que meter en esto. No lo veo especialmente grave. Esto lo cancelamos. Eso nos da visión. Tenemos una economía bestial. O sea... No creo que vaya a haber muchos problemas. ¿Cuántos aldeanos tenemos? 83. Este es boom económico. Venga, puede pasar la historia. Es pingarda. Están capturando un lugar sagrado. No tengo miedo. Me cago en la leche. Soy imbécil. Que no nos hace falta. Que podemos crear pingarda con esta gente. Lo mejor que tiene ni se me olvida. Lo mejor que tiene ni se me olvida. Me cago en la leche. Voy a meter una... Bueno, no. Es que ese no está en el mejor sitio posible. Herrería. Casa. Catapulta. ¿Qué civilización es él? Rush. No me pasa... No me importa demasiado porque tome los lugares sagrados. No es Delhi. Que sería peor ejemplo, ¿no? De la peor civilización que te podría tomar un centro urbano. Vale, vamos a salir ya de todas formas. No sé por qué coño hemos creado un ariete. ¿Por qué narices tenemos un ariete? ¿Alguien me lo explique? No pasa nada porque me destruya en ese edificio. Voy a ir con aldeanos, pero vamos. Venga, lo rechazamos easy. Aldeanos que nos curen. Aldeanos que nos curen esto. Venga, reparamos. Venga, reparamos. Aldeanos que nos ha olvidado. Vale, pero que no he sido consciente en ningún momento de cuándo lo he hecho. Lo que quiero decir. Vamos a crear más Más espingardas de estas Que ha sido un miscli Que es lo que quería decir Venga, nos hace falta un poquito de piedra Y vamos a hacer este hermoso castillo Bueno, ahora lo veremos Ahora veréis el hermoso castillo Que vamos a hacer Pero antes hay que tirar todo ¿Cuánto queda? Dos mil No, nos va a venir bien Con la tontería nos va a venir bien No, no puede ser 50 en el tivo Que locura 50 inactivos No puede ser, tío Venga, 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 venga ¿Dónde tengo más? Ya, cero inactivos 16 inactivos Vale, 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 vale Los vamos a echar de aquí Venga Los vamos a echar de aquí No preocuparse Tenemos para otro castillo Vamos a crear un monasterio Vamos a crear un monasterio Minas de oro cerca Sí, la tenemos, ¿no? Fíjate que han hecho todos los aldeanos Joder Venga, 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 venga Tampo de vento de oro No pasa nada Vendo esto Vendo, vendo, vendo piedra ¿Cuántos tenemos? 122 aldeanos 122 aldeanos No tiene eso él Ni de broma Vamos a sacar monje Venga Vamos a seguir metiendo presión Vamos a dejar de crear de ano Eso sí Vamos a meter lo que hace Y las tecnologías que sean baratas Vamos a vender un poco de piedra Vamos a seguir sacando Sobre todo mi interés ahora Hombre de armas Vale, hola Que tal si construimos un campamento Y vamos a seguir metiendo presión Lógicamente, venga Vamos a hacernos con los lugares sagrados Joder, sigo haciendo aldeanos Pero por defecto Por defecto Hay que hacer muchos edificios militares más A ver si llegan los monjes Vamos a comprar Se nos acaba la piedra, ¿no? Vamos a comprar 200 de piedra Vamos a meter un castillaco En esta posición Vamos a pillar piedra Vamos a pillar piedra aquí No sé si presionar Vamos a presionar Vamos a presionar Vamos a mejorar El arquero básico Vamos a crear arquero básico Vamos a crear arquero básico también Ojo, ojo que me pillan Sí, sí, hoy Pero estoy todos los días Un montón de tiempo, chavales Salvo algún día que no puedo Por A por B o por C Estoy... No sabéis la cantidad De dos horas que estoy aquí Lógicamente, luego Fuera de directo no juego Fuera de directo no juego Pero aquí estoy a tope, chavales Hombre, hoy es un día especial Hoy es un día especial Y está justificado ¿Qué hacéis que no estáis recogiendo este oro? Que ahora es preciadísimo el oro Vamos a vender madera y comida Vamos a fabricar Espingarda, que es lo que... ¡Ojo! Vamos a retroceder ¿Cuántas espingardas quieres? Sí Ya estoy al límite de la población Ya estoy al límite de la población, chavales Vamos a empezar a mejorar todo Las torres curan, venga Mejora de recolección, venga Venga, venga Bueno, la herrería es lo más importante Y no lo he mejorado, pero bueno Se sobreentiende, ¿no? ¿El monje? No El monje es el que captura este lugar sagrado Me falta scout Qué pesado tomándome el lugar sagrado ese ¡Venga, venga, venga, venga! A ver, no es buena idea pelear bajo un castillo enemigo Pero nos desviamos un poquito Y ya está Y vamos a penetrar en su economía Le he mandado a los aldeanos a los locos Normalmente no se debería hacer así Pero como me sobran los aldeanos Si hay algo que me sobran son aldeanos No vas a pasar a Imperial ya No, no, se mejoran todas Se mejoran todas Esto yo creo que ya tenemos Nos ha dejado boomear y esta civilización boomeando Es terroríficamente buena Voy a meter segunda herrería Voy muy atrasado Debería haber hecho las mejoras mucho antes Tenemos tantos ballesteros que ni tocan Venga Ese castillo ya no creo que nos salga Es demasiado adelantado Tenemos que acabar con Con este, con este edificio Y nos faltaría un tercero Que es ese Si acabamos con esos edificios ganamos Y todavía no hemos ni pasado de edad siquiera Vamos, súper potente el ataque ¿Cuántos aldeanos creéis que va a tener? No creo que tenga 120 como nosotros Ni de broma Ni de broma A ver, los arqueros que sigan fabricando eso Ya está, así que ya lo vamos a tener Mira, aquí han muerto la mitad en el camino Pero quizás, quizás se levante ese castillo Nada, nada Está hecho, está hecho Está hecho Estamos a punto de pasar a imperial Venga Acabamos aquí Y ya está Salvo que le esté pasando a imperial Si le está pasando a imperial Vamos a acabar rápido con él Porque si él está pasando a imperial Pues oye Cambia las circunstancias Pero no creo que él esté pasando a imperial Nosotros sí Él creo que no Que no nos destruya el ariete Y si todo va bien 10 segundos hemos ganado 9 8 7 6 5 4 Al final no subió ese castillo 3 3 2 1 No Se pone a reparar ¿Podrá reparar más o podemos hacer nosotros más daño? Está reparando Está reparando No puede ser que vaya a reparar Venga me cago en la leche Pues nada Va a haber que hacer Otro Otro asalto Va a haber que hacer otro asalto Hay que acabar Hay que acabar con todos esos aldeanos Hay que acabar con todos esos aldeanos Que están reparando Y si acabamos con todos esos aldeanos que están reparando Vamos a intentar hacer una medio micro por aquí Puede ser interesante El El Venga 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 Que no reparéis más Pesados No reparéis Vale Ya nadie No tiene nadie reparando Ya creo que se va a acabar 300 Ha aguantado ¿Cómo ha aguantado? Oye Esto en cierto momento te puede salvar la vida Aguilla King Silver se ha hecho Se ha hecho rogar En una partida de equipo Que te haya que aguantar O algo de eso Te puede salvar la vida Saber Saber aguantar así Bueno A vuestra salud Mis queridos viewers Muy buena King Silver Muy buena